Vamos a empezar, vamos a ir a ver el Brackets Estamos en la séptima ronda Aquí a Pla Pla se nos fue, así que a Pla Pla Anderfroze estaría ganando aquí 2-0 Adeuble contra BTR Adeuble player 1 BTR player 2 ¿Estamos listos? ¿Empezaron oficiales o están plateriando? ¿Empezaron oficiales? Adeuble player 1 o BTR player 2 A Adeuble le salió putana Raiden BTR Y recordemos nuevamente que lo interesante que dentro de los ocultos Que es random series obligatorios Que a nadie le puede jugar con su mono Con su personaje Me llama la atención cuando uno juega online Y comparte con gente de otros países Y le dice el mono Y como que no... No cajan Así es una cuestión Una chilena ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? El mono Oye, el mono Siempre tiene especie de tu oponente Tu personaje Pero el mono Es un concepto Pero el mono Pero el mono Es un concepto súper chileno Sí Esta con una pelea apretada Pero gana Adeuble ¿Eh? Adeuble 1 Adeuble 1 Adeuble 1 BTR 0 BTR BTR Un nombre Un clásico de la escena de Mortal Kombat 2 De Chile Eviana Eviana Mejor que un lado Históricamente BTR Bueno y Milena Mira Y quien le salió con un lado Le salió A Adeuble A Adeuble Y esta BTR con Milena Que es su personaje principal Y no era con un lado Es que Es el con un lado clásico Yo creo BTR Pero son sus personajes Son sus Son sus Son distintos personajes Milena en si Yo creo que es más fácil Para Tornera y todo eso Termina gozándola más Porque al final Es un personaje Es que En la escala En el ranking Es un personaje Pero Es un personaje bueno Oh Incontable Oh Por un Por un uñaso Por un uñaso Ehhh Ah no Si Esto es el rumor No Esta Esta pelea Tu puedes ver Dos peleadores Bueno Entre ellos Siempre van a decir Que los dos hermanos Como a Si A DTR BTR esta como Los dos BTR Esta como El torneo Aquí Si La cámara La cámara Hacía el hueón La forma en que El hombre ocupa Y El control Lo empato ahí A DEULE Y esta en match point Estamos 5-2 todavía Esto es match point Por DEULE Si a DEULE Se gana esta pelea Se lleva Y contra BTR Usando a Minera Osea No es viable Estas situaciones Aquí Acá es la ventaja En este caso Para BTR Porque es su Es una persona que Excemos Que en el caso de BTR Sería Raiden Tiene muy buen Raiden Lo empata En BTR El third round No fue tan Tan peleado Si Ya Pelea Ninja Si Pelea Ninja Estamos a DEULE Con Scorpion Y a BTR Con Sub Zero Y ojo que pueden invocar Smoke Y aquí cualquier cosa Puede pasar Porque Como estamos con la regla del torneo Si es que ellos invocan Smoke La pelea queda nula Entonces El que tiene la destraja Pierde al final Puede ir perdiendo Y sacar Smoke Si vives perdiendo Y tu traes Smoke Mejor pa ti Tienes la oportunidad Claro Pero Son las mecánicas del juego La gracia del juego Es que estamos usando Las mecánicas del juego A favor de pasarlo mejor Exacto El random set Que hay que ver Smoke Pa que nos vamos a limitar Si esto no es El mundial de la wea Si Exacto No hay idea de mostrar el juego La idea de disfrutar el juego Disfrutarlo como En su formato original Es la gracia también De jugar en flaca Aquí vemos una pelea apretadísima En amague En amague Esperando Por un juego neutral Así Total Ese anti aereo De los ninjas De batalla Y puede ser Puede ser para BTR la vea BTR Match point Match point Match point para BTR Match point para BTR A deure lo tuvo BTR Y ahora BTR lo tienen Match point A deure 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 Que buen anti aereo Ese anti aereo De combo Nunca lo he podido medir Si Fundamentales anti aereo En los montailles No lo tiene Ahí está Punto para BTR Punto para BTR Punto para BTR